Félix Mendelssohn fue un compositor, director y pianista alemán del siglo 19 que en su vida se convirtió en uno de los artistas europeos prestigiados pero que tras su muerte fue olvidado. Hoy sus composiciones han sido rescatadas por los músicos contemporáneos quienes lo reconocen como el autor más destacado del romanticismo europeo. Conoce los detalles de su vida y obra en la serie Compositores Legendarios Sábado y Domingo, 17 horas